Criterios de divisibilidad Eso que es lo que digo Pues, una manera de saber rápido si un numero es divisible entre otros Por ejemplo, criterio de divisibilidad en 2 un numero es divisible entre 2 si es par o también se puede decir, o si termina en 0, en 2 y en 4, en 6, en 8 o sea que es par ¿Vale? Entonces, 3 es par 3 3.456.798 es par No Como que no Si Solo tienes que mirar el ultimo numero ¿Vale? No, el ultimo El ultimo entendemos que es par Termina en ¿Cuando un numero es divisible entre 5? Cuando termina en 0, en 5 ¿Cuál es el divisor de... 23 es divisible entre 5 o no? Pero solo tienes que mirar 3 es 0, 5 no? Y... 3.745.625 es divisible entre 5 o no? ¿Por qué no? Solo tienes que mirar el ultimo numero Solo tienes que mirar el ultimo numero ¿Termina el 0 en 5? El divisible entre 5 Con 12 es divisible entre 5 Tienes que mirar el ultimo numero Este es 5 Este de los 5 es divisible Este es 3 Este no Porque no termina ni en 0 ni en 5 Lo es divisible entre 5 Este es divisible entre 2 No Porque el numero en el que termina No es par Este es divisible entre 2 Si Porque el numero en el que termina Es par ¿Vale? Y el mas divertido es el criterio de divisibilidad entre 3 Un numero es divisible entre 3 Si la suma de sus cifras es 3 Aquí Por ejemplo ¿El 18 es divisible entre 3? Si Si Porque si yo cojo 1 mas 8 La suma de sus cifras es 9 Y 9 es un múltiplo de 3 Si Si Pues entonces es divisible Ehmm Seiscientos Veintiuno Seiscientos Seiscientos Veintiuno Seiscientos Veintiuno Veintiuno Treinta Treinta Y dos El múltiplo de 3 Pues tienes que hacer 7 Más 3 Más 2 El 2 Algo que suman los cifras ¿Eh? Algo que suman los cifras ¿Eh? Algo que suman los cifras Todas las cifras Te da 12 12 es múltiplo de 3 Sí Pues entonces 132 Múltiplo de 3 ¿Vale? Vale Tienes que mirar En estos dos Tienes que mirar La ultima cifra Si es par Termino en 0,2,4,6,8 Aquí si termino en 0,5 Y aquí tiene que hacer La suma de las cifras ¿Vale? Tienes que mirar En estos dos Tienes que mirar La ultima cifra Si es par